Bueno, pues estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y de lo que vamos a hablar es del apasionante mundo del puesto de trabajo y sobre todo de cómo y por qué, en mi opinión y en la de los grandes analistas, que es al final lo importante, este va a ser el siguiente gran reto de todas las organizaciones en su viaje hacia la transformación digital. En primer lugar, aunque ya me ha presentado Álex, bueno, pues soy responsable de canal y responsable de desarrollo de negocio en Arsis Internet. Arsis, para aquellos que no nos conozcáis, es una empresa española, una empresa de Logroño originalmente, que lleva aproximadamente 20 años o alguno más impulsando soluciones tecnológicas que ayuden a las compañías en sus proyectos IT. En principio nació o surgió como una empresa dedicada a provisionar servicios de presencia en Internet, sobre todo dominios, alojamientos, soluciones de e-commerce o de marketing digital. Pero hace aproximadamente 11 años nos decidimos a toda esa plataforma de hosting compartido, en la que teníamos cientos de miles de clientes y cientos de miles de páginas web, migrarlas a una infraestructura cloud. En aquel momento, ya os digo, fue hace 11 años, pues era todo un reto para nosotros y creamos toda la infraestructura necesaria para alojar todo eso en modo cloud y todas las herramientas y paneles de control necesarios para gestionar aquello. La experiencia fue tan positiva, sobre todo desde el punto de vista de costes y de administración, que nos decidimos en aquel momento a montar la primera infraestructura de IaaS como servicio para todos nuestros clientes y en aquel momento era la primera de Europa. No había ningún otro proveedor que ofreciera esa solución con desarrollos propios en toda Europa, con lo cual nos sentimos muy orgullosos, como os podéis imaginar. Y centrándonos un poquito en el puesto de trabajo, que es de lo que veníamos a hablar hoy, yo os pediría que os paraseis un segundo a pensar en cómo ha cambiado vuestro trabajo y sobre todo vuestra forma de trabajar en los últimos 10 años. Y más aún, ¿cómo os imagináis la forma de trabajar de nuestros hijos dentro de otros 10, por ejemplo? Pues la verdad es que vosotros sois probablemente muchos más jóvenes, la mayoría. Yo tengo en casa dos hijas adolescentes, una de 18 y otra de 16, y cuando me paro a hablar con ellas de su futuro profesional, con ellas y con sus amigos, me llama muchísimo la atención su intención, además irrevocable, inamovible, de alinear sus gustos y sus motivaciones con su futura actividad laboral. Es curioso ver, como ya no les preocupa tanto cuánto dinero van a ganar y mucho menos dónde van a trabajar, cuál va a ser su lugar de trabajo. Lo que les preocupa realmente es si lo que van a hacer les gusta, les motiva y si van a estar a gusto haciéndolo. De hecho, si os fijáis en las grandes tecnológicas como Google, Apple, Microsoft y las nuevas oficinas que están montando últimamente, veréis cosas tan curiosas como jardines y huertos interiores, todo lleno de pantallas interactivas, incluso salas de concierto dentro de las propias oficinas. No sé si no la habéis visto, mirad por curiosidad la oficina que ha montado Google en Telavit últimamente. Y esto es precisamente por eso, porque al final, para las grandes tecnológicas, igual que para nosotros, uno de los principales retos actualmente es el de capturar y retener talento, que ahora mismo es muy complicado en el mundo tecnológico. Y bueno, es una necesidad, por así decirlo, de todas las empresas. Y es muy curioso, pero centrándonos un poquito más en la tecnología y en nosotros mismos, si nos paramos a pensar en eso, en cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar, pues veremos cosas como, por ejemplo, que nuestro horario, nuestro lugar de trabajo es cada vez más flexible. Y ahora nadie se plantea el no hacer una determinada cosa que tiene que hacer porque son las nueve de la noche o porque no está sentado en su oficina. Por otro lado, viajamos muchísimo menos. Gracias a las soluciones de videoconferencia, cada vez tenemos, gracias a Dios, más reuniones virtuales y menos reuniones físicas. Por otro lado, en las reuniones nadie toma notas, el papel desaparece poco a poco de las oficinas y no desconectamos. No sé vosotros, pero yo desde luego no lo consigo. Todos llevamos en el bolsillo un supercomputador muchísimo más potente que el ordenador de sobremesa que teníamos todos encima de la mesa hace diez años y en el móvil leemos el correo, despachamos marrones a las diez de la noche por WhatsApp y los recibimos a la vez de nuestro jefe sin ningún pudor. Y lo cierto es que los límites entre la vida profesional y la vida privada pues cada vez es más difuso. Esos límites cada vez son más heterogéneos, por así decirlo. Y todo converge, no solo como veíamos los dispositivos y las aplicaciones de consumo con las aplicaciones de trabajo, sino que los propios dispositivos en sí mismos también están convergiendo. Seguro que os habéis fijado que los móviles cada vez son más grandes y con las pantallas con mayor resolución. Y sin embargo los portátiles pasan al revés, cada vez los queremos más pequeños y los queremos más ligeros y con mayor autonomía y con pantallas táctiles. Parece que todo converge, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con el software? Tenemos ahora mismo a todos los grandes fabricantes, pues Samsung, Apple, Google, Microsoft, todos trabajando a marchas forzadas en conseguir un sistema operativo que verdaderamente sea multidispositivo y que den a los usuarios precisamente lo que todos estamos buscando, que es esa experiencia persistente, permanente y homogénea en cualquiera de los cacharritos que tenemos, que por cierto cada vez son más. Y esta demanda cada vez mayor de todos los empleados, de todos los usuarios, de tener esa experiencia digital mejor y multidispositivo, es el quebradero de cabeza que más incordia, por así decirlo, ahora mismo a prácticamente todos los CTOs y los CIOs de la compañía. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos, todos ellos tienen aplicaciones Windows tradicionales, aplicaciones legacy, que no funcionan en ningún otro sistema operativo, que son de verdad imprescindibles para el negocio, no se puede prescindir de ellas y que es imposible movilizar y es imposible actualizar en muchísimos casos. Y en paralelo tenemos la demanda cada vez mayor y más de moda del famoso Bring Your Own Device en el que todos los empleados se traen sus propios cacharritos de casa o nos llevamos nuestros propios cacharritos de casa y le pedimos a IT y le exigimos que nos dé acceso a la red corporativa, que nos dé acceso a las aplicaciones de negocio que necesitamos. Y por si fuera poco en paralelo, pues los requerimientos de seguridad y sobre todo de cumplimiento de normativas, cada vez son más exigentes. Con lo cual, pues evidentemente, esto para los departamentos de IT es un verdadero problema. Ante este reto, ¿no pensáis que la virtualización del puesto podría ser una solución? A priori, parece que una virtualización del puesto nos daría toda esa flexibilidad y seguridad que todos estamos buscando, a la vez que además nos abarata los costes de gestión y nos facilita muchísimo la administración de este tipo de entornos. Sin embargo, lo cierto es que la virtualización del puesto es una tecnología que lleva más de 10 años con nosotros en el mercado. Y a pesar de las aparentes ventajas de las que todo el mundo habla y de las que los analistas estaban convencidos, lo cierto es que la tecnología no ha despegado. ¿Por qué? Pues yo creo que principalmente, la principal razón es que la mayoría de las empresas a la hora de asumir este tipo de soluciones requieren una inversión en infraestructura principalmente, sobre todo en infraestructura de almacenamiento, infraestructura de red y también, no solo en infraestructura, sino también en recursos humanos. Al final son entornos muy difíciles de gestionar, los entornos de VDI, con muchísima complejidad de administración y que requiere mucha gente y muy preparada para mantener este tipo de entornos. Y por último, además, este tipo de escenarios requieren de una experiencia, o sea, lo fundamental para un éxito de un proyecto de VDI, sabéis que es la experiencia de usuario. El usuario tiene que tener una experiencia como mínimo similar a la que tiene en un puesto de trabajo local. Y es cierto que esto tiene unos requerimientos de conectividad y de rendimiento pues que hasta hace bien poco, pues era muy difícil de garantizar. Sin embargo, muy lejos de apostar por la muerte de la virtualización del escritorio, tenemos ahora mismo a todos los analistas apostando por su resurrección y por su evolución en los próximos años. ¿Por qué? Pues por varios factores, principalmente, como os decía, porque la conectividad que tenemos ahora mismo no tiene nada que ver con la que existía hace cinco años. Aparecen redes 4G, 5G, que evitan todo ese tipo de problemas porque avanzan en paralelo todos los protocolos de acceso y los sistemas de aceleración de hardware, sobre todo de aceleradores gráficos. Y ahora sí parece que todas las capas, o sea, la capa de presentación, la capa de transporte y la capa de cómputo, por fin parece que están alineadas para soportar este tipo de entornos. Pero nos queda el tema de la parte de costes o inversión en infraestructura. Pero ¿qué os parece si pudiéramos hacer desaparecer toda esa inversión que decíamos antes que hay que hacer en infraestructura y en recursos humanos? Y no tanto desaparecer, que es imposible, pero ¿qué os parece si la pudiéramos trasladar, quitarla de las preocupaciones de la empresa y trasladarla a nuestro proveedor de nubes? Pues justo esa es la tendencia o la evolución por la que todo el mundo apuesta. Al final estamos hablando de un viaje hacia la nube, como de tantas otras cosas, pero esta vez del puesto de trabajo. Un viaje que parte de unos servicios de terminal que por su arquitectura tienen importantes problemas de rendimiento y sobre todo imprevisibles, porque sabéis que aquí se comparten todos los recursos para todos los usuarios. Un viaje que ha pasado por implementaciones muy complejas y muy complicadas de entornos de VDI, que parece que todos solo tienen sentido para grandes compañías, con grandes departamentos de IT, con grandes requerimientos de personalización y de gestión. Y un viaje que continúa evolucionando hacia el DAS, hacia el desktop as a service. Un puesto de trabajo ofrecido como servicio y en un modelo 100% de pago por uso, en el que, como decíamos antes, toda la capa de inversión en infraestructura y gestión de toda esa infraestructura quedaría en manos de nuestro proveedor del servicio. Es además una solución o una tecnología que tiene mucho sentido no solo para las grandes organizaciones, sino mucho más para las pequeñas y medianas, que tienen igual esa necesidad de flexibilizar el puesto de trabajo y de abaratar la gestión, pero no tienen esa capacidad que tienen las grandes de invertir en infraestructura y en recursos humanos. Y tiene muchísimo sentido también para esas otras empresas, que cada vez son más, que están externalizando sus data centers y externalizando sus aplicaciones de negocio. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que el escritorio o el puesto de trabajo esté cerca del servidor de aplicaciones tiene muchísimas ventajas, como sabéis, desde el punto de vista de latencia de red y de rendimiento, con lo cual, en el momento que yo me llevo mis aplicativos a la nube, lo siguiente que tiene sentido, evidentemente, es llevarme también los puestos de trabajo y acercarlos físicamente a esas aplicaciones. Una vez visto un poco que verdaderamente hay o todo parece alinearse, parecen alinearse los astros para que la virtualización del puesto de trabajo por fin despegue y se empiece a implementar de forma masiva en todas las organizaciones, queda hacer un pequeño análisis de los riesgos. En primer lugar, yo creo que el más evidente desde mi punto de vista es el riesgo de no hacer nada. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, los usuarios tienen esa demanda y si yo desde el departamento de IT no hago nada, lo que estoy es abriéndoles las puertas a que de forma creativa se creen sus propias soluciones. Dicho de otra forma, el cambio va a suceder independientemente de que el departamento de IT se involucre o no en el cambio, con los riesgos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad que eso supone. En segundo lugar, estamos en 2019, con lo cual, el tema de plantearme si es nube o no nube, yo creo que ya no tiene tanto sentido. Además, es verdad que el puesto de trabajo es algo muy delicado, es algo que todos vemos como muy nuestro y que da un poco de miedo externalizar. Pero es verdad que la nube pública no es la única solución. Hay muchos proveedores como nosotros que tienen un abanico de un portfolio de soluciones mucho más flexibles, en el que tenemos desde un servicio DAS en compartido, evidentemente mucho más económico y mucho menos exigente en temas de control y personalización, hasta entornos 100% dedicados en cloud privadas que son hechos totalmente a medida para un determinado cliente o un determinado proyecto. O sea, que el abanico se extiende de forma que se evite ese miedo o ese riesgo a llevarme mi puesto a una nube pública que yo entiendo que en algunos casos da un poquito de miedo. Otro error muy común que estamos viendo en las organizaciones es el hecho de pensar que la virtualización del puesto de trabajo es válido para todo el mundo. Y no es así. O sea, hay escenarios de uso donde evidentemente tiene muchísimo sentido virtualizarlos porque son muy homogéneos. Imaginaos, por ejemplo, un call center, los propios desarrolladores o sucursales, usuarios remotos. Hay colectivos que evidentemente tienen mucho sentido virtualizar. Sin embargo, hay otros usuarios que tienen aplicaciones únicas o tienen requerimientos específicos de personalización o requerimientos gráficos específicos también de determinados entornos que no tienen sentido virtualizar. Y la virtualización de escritorios no es café para todos. Hay usuarios que tienen sentido y que vamos a ver las ventajas de forma muy inmediata y hay otros para los que no lo tienen tanto. Y en línea con esto, también hemos visto muchísimos proyectos de VDI fracasar por intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Son los proyectos más complicados desde el punto de vista de gestión del cambio. Al final, lo que estoy tocando es lo que toca directamente al usuario, es su puesto de trabajo. Con lo cual, el asumir proyectos demasiado gordos de una única vez, porque pienso que va a ser muchísimo más sencillo, generalmente es lo que genera en muchos casos y eso es el fracaso de ese proyecto. Y antes también comentábamos que la conectividad evidentemente es mucho mejor ahora y lo va a ser mucho mejor en el futuro cuando por fin tengamos aquí el 5G. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los problemas de latencia que siguen estando ahí. Y más cuando estamos hablando de aplicaciones críticas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo con muchísimos partners en proveerles infraestructuras para dar servicios, por ejemplo, de SAP HANA como servicio a sus clientes. En entornos SAP o cualquier otra aplicación crítica, a todos les preocupa muchísimo, como os podéis imaginar, la experiencia de usuario. Entonces, en este tipo de entornos en los que el aplicativo, como decíamos antes, en este caso SAP, se va a la nube, lo que tiene más sentido desde el punto de vista de rendimiento es sin duda acercar el cliente SAP o el puesto de trabajo a ese aplicativo. Con lo cual, en este tipo de escenarios y por temas de latencias, como decíamos antes, también tiene muchísima aplicación la virtualización del puesto de trabajo. Y no quería dejar de poder presentaros cuál es nuestra offering en este sentido. Nosotros tenemos el escritorio virtual de Arsis. Es un escritorio virtual basado en tecnología en tecnología Citrix, con FSX Logic y con Hyper-V como hipervisor y que ofrece escritorios virtuales en dos sabores diferentes. Un escenario, o sea, un puesto de trabajo que llamamos profesional que es volátil y otro que llamamos premium que es persistente. Este tipo de solución lo que permite es al usuario acceder a su escritorio a través de una máquina virtual totalmente dedicada para él con todos sus aplicativos 100% disponibles y que puede lanzar desde cualquiera de sus dispositivos sin ningún problema. Está soportado sobre sistemas operativos Windows, evidentemente, Linux, Android, iOS, Mac, OS, o sea, cualquier sistema operativo simplemente tienen que instalar una aplicación y a partir de ahí lanzar su escritorio virtual. Y esto les permite, como decíamos, acceder a cualquiera de sus aplicaciones de negocio o a cualquiera de sus datos sin que el administrador tenga que preocuparse en ningún caso de la seguridad, tanto de esos datos como de la parte del acceso. Y por otra parte, el administrador lo que tiene a su disposición es un panel de control para gestionar todas esas plantillas, todos esos perfiles, asignarlos en cuestión de pocos minutos a sus usuarios, a sus nuevos usuarios que se van incorporando y poder reiniciar las máquinas, puede aplicar reglas de monetización que le avisen de determinados problemas de rendimiento para ser proactivo ante ese tipo de incidencias, puede aplicar políticas de firewall específicas para cada grupo de usuarios, etc. O sea, al final es una solución que, como decíamos antes, apuesta y en un modelo 100% de pago por uso. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una de las configuraciones, os decía que las configuraciones evidentemente son totalmente a medida en cada uno de los proyectos. Una configuración típica, por ejemplo, puede ser un puesto de trabajo de dos virtual CPUs, 4 GB de RAM y, por ejemplo, 50 GB de disco duro SSD. Eso es uno de los puestos de trabajo que más nos solicitan. Pues es un puesto de trabajo que nosotros tenemos disponible por 30 euros al mes ahora mismo. Con lo cual, imaginaros las ventajas para cualquier empresa de poder olvidarse de todo este tipo de problemas y todo este tipo de tecnologías y ceder, como os decía, toda esa problemática a su proveedor de nube. Y, por mi parte, poco más. Simplemente, como conclusiones, comentaros lo que hemos estado comentando hasta ahora, de que, evidentemente, la forma de trabajar va evolucionando, va cambiando día a día y el puesto de trabajo no se puede quedar atascado, tiene que evolucionar al mismo ritmo que evoluciona nuestra forma de trabajar y, evidentemente, eso implica muchísimo desarrollo y muchísimo trabajo en los departamentos de IT. Desde mi punto de vista, la forma más sencilla, si no la única de conseguir esto, es la virtualización del puesto de trabajo y ahora, por fin, con servicios como DAS, que ya tenemos nosotros, pero ya empieza a tener casi todos los proveedores de nubes, esto ya puede empezar a implementarse de forma masiva, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que hasta ahora para ellas era implanteable un proyecto de VDI. Y luego, por otro lado, y para terminar, que siempre lo mejor se queda para el final, lo que me gustaría es insistir en que desde ARSIS, como comentábamos antes, estamos encantados de participar en una iniciativa como esta y en la labor formativa que está haciendo la gente de Github, que yo creo que es increíble y por ello hemos hecho una apuesta y lo que queríamos anunciaros hoy aquí es que a partir de hoy tenemos una promoción disponible para todos los alumnos de Github, en la cual les ofrecemos un año gratuito tanto de alojamiento como de dominio para que todos los alumnos que pasan por aquí puedan montar su web personal y alojar todos sus proyectos web que vayan desarrollando y que vayan necesitando a partir de ahora. Con lo cual, os invito a visitar la página de arsis.es barra Github donde tenéis todas las condiciones de la promoción que realmente condiciones no hay, no hay ningún tipo de compromiso ni de condición ni nada y lo que os invitamos es a todos a todos aquellos alumnos a suscribirse para conseguir ese alojamiento de ese dominio gratuito que les permita despegar y lanzarse al mercado con esto por lo menos asegurado. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos a este fabuloso evento y sobre todo a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Tenemos un pelín de tiempo. Yo no sé si te atreves con alguna pregunta. Sí. ¿Alguien quiere hacerme una pregunta? ¿No? Allí al fondo hay uno. Allí al fondo. Tiene cara de querer pedirte algo de la cuenta que acabas de hablar. Hola. Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto funciona desde China? Nosotros tenemos problemas de conectividad o de acceso a ciertos datos con personas que están trabajando en China que se van dos semanas tres semanas a ver proveedores y creo que puede ser interesante en caso de que podamos virtualizar sus equipos. Esto funciona desde cualquier sitio que tenga conectividad a internet. Lo único que necesitas es una línea de conexión a internet. Evidentemente, cuanto más ancho de banda tenga, mejor rendimiento y mejor tiempo de respuesta te va a dar, pero no hay ningún requerimiento de ancho de banda mínimo para que esta solución funcione. Al final, en el momento que ese usuario tenga conexión a internet, a partir de ahí lanza la aplicación y sin necesidad de ninguna VPN complicada ni nada diferente, funciona directamente. Vale, gracias. A ti. Perfecto. Pues nada más. Muchísimas gracias. Un gran aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!